Se acentúan los cortes eléctricos en San Cristóbal y en el Táchira, y estos señores, los voceros de Corpo Elet, en silencio mutis, ni siquiera han salido a dar una explicación lógica de por qué nosotros los san cristóbales y táchirenses estamos pagando los platos rotos de su ineptitud o su falta de gerencia. Anteriormente, en los años pasados, salían a echarle la culpa a la iguana, se iba a la electricidad por culpa de una iguana, y el año pasado, por culpa de la niña, del niño, del fenómeno de la sequía. Pero este año estamos muy sorprendidos porque vienen cortes eléctricos que comenzaron programados como una administración de carga de una hora por sectores. Después fue 2, 3, 4, y ahora ni siquiera sabemos cuándo nos está regresando la electricidad y hay mucha fluctuación eléctrica. Lo cierto es que hay un problema de generación y distribución de electricidad. Seamos claros con el pueblo táchirense.